Con respecto a la resolución de la Sala Constitucional sobre la representación de la Junta de Género, la Junta Directiva se acatarán, tienen que catarse, como señalaron en otras ocasiones, las resoluciones judiciales se acatan, no se discuten. Y sobre el tema de las personas que ocupan esa Junta Directiva, creo que la discusión es sobre su género, y no sobre su idoneidad, todas ellas son personas idóneas que fueron escogidas por la capacidad que tienen, como profesionales, como figuras emblemáticas, incluso algunas de ellas, como lo que hemos sido en la vida nacional. Así que sobre eso no hay duda ninguna, o sea, que no se ha procedido ni con politiquería, ni con falta de criterio en la capacidad que tienen esos directivos de ejercer bien su trabajo. La discusión de la Sala es de orden procedimental y también de orden procedimental.